Buenos días, lindos suscriptores, aquí llegando aquí al Festival del Jocote, aquí en el Cerro Verde, en Sonsonate, aquí Lucy va a decir unas palabras ahí. Buenos días, buenos días para todos nuestros suscriptores, de Enrial Chino y de Vontano 503 que viene más atrasito, así es que muchas bendiciones y vamos a ver qué hay en este Festival del Jocote. Y no olviden mis lindos suscriptores que sonreír es muy saludable y es gratis. Es de choto, como dije ayer, Vontano. Así es que ahí vienen ellos detrasito también y vamos a ver qué vemos de Jocote. Aquí viene Vontano también. Hay unas palabritas Vontano aquí que acabamos de llegar. No, pues aquí estamos siempre compartiendo con cada uno de los suscriptores que nos ven en el exterior, acá desde el Cerro Verde, siempre lo que es el turismo salvadoreño, para nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, para los que ven a través del canal de Henry El Chino también saluditos. Ahí, ¿verdad? Y felicito también para que se suscriban al canal de Tano 503, salvadoreño del campo. Y de Rodney 503. Y de su hija también. Ah, claro que sí, Geisel Ramos. Cabal ahí, suscríbanse ahí. Ahí está, me da gusto poder compartir con ustedes también. Gracias. En este día, en esta mañana, noche, a la hora que nos estén viendo ahí, por supuesto. Cabal. 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 Perfecto, bueno. Me imagino que, bueno, nos dijeron al menos que está el festival de Moscote, ¿es así? Es el día de ahora no, ya que por lo mismo de la tormenta que tuvimos, verdad, este, se trasladó al próximo fin de semana. Ah, ok. Ya sería el propio, lo que es, este, la Feria del Moscote de Corona. Ah, excelente, bueno, muy, este, bien ahí la aclaración, verdad, porque la verdad que, al menos, se manejaba que este día iba a hacer el festival. Correcto, sí, en sí el festival no, verdad, pero lo que son las ventas se mantienen en las calles del fruto que es de aquí, de aquí local. O sea que, definitivamente, Jocote, vamos a comer eso. Siempre va a haber, correcto. Siempre, verdad. Así es. Una, bueno, para el público, para los que nos ven siempre también, este, los precios que se manejan siempre, verdad, acá y para los, también me imagino que hay algún tipo de, como le digo, este, a preferencia para algún sector en especial de la población que venga a visitar acá el Parque Nacional. Sí, bueno, los costos, los valores que manejamos acá, lo que son, este, para el turismo internacional son tres dólares por el ingreso a las instalaciones, nacional uno cincuenta y lo que son el dólar del estacionamiento vehicular, verdad. Eh, personas con discapacidad o adultos mayores, no sé, o sea, o niños, digan. Ellos no cancelan, los que son menores de seis no pagan y mayores de sesenta ni personas con discapacidad. No cancelan, tampoco cancelan en todas las instalaciones de lo que son del Instituto Salvadoreño de Turismo, que es al que pertenece este parque. Yo tengo seis años. Ok, muchas gracias. Gracias por la información. ¿Su nombre, este, caballero? Eh, Francisco. Bueno, Francisco, muchas gracias. Bueno, pues lo invito a que pase. Bueno, gracias, gracias. Vamos a pasar ahí.